de regreso imagen pública televisión un honor un placer hoy es un día exquisito un día que dios te entregó para que tú hagas lo mejor de ti para que tú busques ser tu mejor versión para que tú hagas gala de eso que él dijo en su palabra que te hizo te hizo a su imagen y semejanza y como tal tú tienes el derecho divino de ser un líder porque él lo es porque su hijo Jesús así también te enseñó que lo era hay muchas cosas que debemos aprender de Jesús si no crees en Dios por lo menos estudia la biblia como si fuera un libro de historia porque está comprobado las cosas que ahí se dijeron las cosas que se escribieron son comprobadas y están comprobables y ahí hay una tremenda tremenda sabiduría neuro liderazgo es un tema que voy a tratar contigo en estos minutos y me dirás que tiene que ver eso Mariano con Dios con Jesús bueno pues te lo digo el primer líder que nos enseñó a manejar nuestras emociones a no dejarse desafiar a controlar nuestros ímpetus a tener tolerancia a ser adaptable a ser una persona empática fue Jesús y él se manejaba en cuatro cuadrantes vamos a ver una imagen una gráfica que te voy a mostrar aquí vemos los cuatro cuadrantes de la autorregulación en esos cuatro cuadrantes te tienes tú que manejar en él navegarás el cuadrante rojo el cuadrante que te lleva a tener mucha energía fíjense que a mano izquierda van a ver energía alta y debajo del logo debe decir baja energía alta energía baja cuando tu energía está alta y estás en el cuadrante rojo viene la ira viene la venganza viene la rebeldía viene el miedo vienen los celos viene el agobio viene el asco cuando tu energía está baja entonces viene la vergüenza viene la culpa viene el aburrimiento viene la decepción viene la melancolía viene la tristeza y viene la pereza porque ponganme la otra gráfica por favor lo que sucede es que tú y yo nosotros los seres humanos navegamos en dos componentes básicos cuando tú estás en el cuadrante de la ira en el cuadrante que te da estrés ese cuadrante genera una hormona corrosiva que se llama cortisol el cortisol es una hormona que deteriora las células y empiezas a enfermarte sin darte cuenta tu cuerpo empieza a deteriorarse por eso todos aquellos que están en ese cuadrante rojo y que tienen las emociones póngame la otra gráfica para que vuelvan a recordar las emociones de ese cuadrante ira venganza rebeldía miedo celos agobio asco el que navega con esas emociones genera cortisol el cortisol mata la célula la enferma y con el tiempo tú envejeces más rápido por eso la gente que anda en esas emociones se ponen más viejo más rápido y tuve una persona que hace mucho no lo veía pero recuerda que esa persona siempre andaba uraño siempre andaba peleando y de pronto cuando vuelves y la encuentras esa persona está anciana pero por el contrario una persona que navega en emociones de la felicidad como la gráfica la vamos a ver en la tenemos cuatro cuadrantes el cuadrante 1 es ese rojo el cuadrante 2 es ese como rosadito verdad el cuadrante 3 que es el de la izquierda azul marino el cuadrante 4 que es el podríamos decir color arena en esos cuatro cuadrantes tú navegas en el primer cuadrante el estrés genera cortisol y te empiezas a enfermar tus emociones son las que hablamos en el cuadrante rosado es el cuadrante la felicidad en ese cuadrante tus emociones van muy a tono con tu tener otro sentido de la vida ponga me la otra gráfica por favor para que vean las emociones que usted conecta y yo quiero que usted con lápiz y papel vaya escribiendo cuáles emociones usted identifica en su vida si es ilusión sorpresa pasión alegría satisfacción confianza si orgasmo sexo parte de esa felicidad ese cuadrante de la felicidad ese cuadrante genera una hormona que se llama serotonina la serotonina es una hormona que hace que las células duren más y cuando usted está en ese cuadrante en el cuadrante de la felicidad usted está generando esa hormona y por eso usted hay personas que hace mucho que no ve y siempre recordaba que esa persona siempre reía mucho siempre sonreía mucho era graciosa y cuando usted lo ve al cabo de los años usted le dice óyeme pero tú no envejeces tú estás igualito y es porque esa persona navega en ese cuadrante la felicidad pero qué sucede con esas personas que usted conoce que por navegar en el cuadrante 1 caen en el cuadrante 3 y veamos el cuadrante 3 de nuevo en la gráfica en el cuadrante 3 póngame la otra está la depresión y la depresión tiene estas emociones vergüenza culpa aburrimiento decepción melancolía tristeza pereza cuando usted navega en el cuadrante 1 el cuadrante de la ira de la venganza de la rebeldía del miedo del celo del agobio ese cuadrante lo maneja algo que se llama su cerebro rectílico es un cerebro que no tiene pasado y que no tiene futuro sólo actúa en el presente y como actúa en el presente ese cerebro cuando tiene ira no recuerda que es su hijo a quien está golpeando no recuerda que es su madre a quien está insultando no recuerda que es su jefe a quien está maldiciendo y por eso pierde el trabajo el cerebro rectílico maneja ese cuadrante y cuando te manejes con tu cerebro rectílico en ese cuadrante vas a generar cortisol y el cortisol te llevará a generar todas esas emociones que al final te llevarán a la depresión a la desolación al resentimiento la decisión es saber en qué cuadrante quieres llevar tu vida en el cuadrante del estrés y la depresión o en el cuadrante de la felicidad y la paz porque las emociones que te llevan a la felicidad y a la paz son las que tú puedes generar ternura, armonía, esperanza, cariño, ecuanimidad, amor, acercamiento tú lo decides, tú decides por quién te dejas detonar quién llega a tu vida y tú le das autoridad para tú ser el alcalde de su basura emocional te conviertes sin darte cuenta en un ayuntamiento de la basura emocional de los demás anda recogiendo la basura emocional de los demás cuando esas personas son tóxicas y te viven descargando su basura emocional en ti cuando acepta la basura emocional de otros cuando tú cargas con los problemas de los otros que no puedes resolver y que no son tuyos cuando tú acepta que los otros cambien tu agenda emocional cuando esos otros dependen tanto de ti que tú vives para ellos y no para ti con neuro liderazgo nosotros enseñamos primero a neuro dirigir tu vida a neuro liderar tu vida quién está hoy liderando tu vida tú o por el contrario las personas que están a tu alrededor están liderando tu vida quiénes son quién toma las decisiones emocionales profesionales y hasta espirituales quién está decidiendo por ti si no lo sabes querido amigo entra en algo que jesús hacía retírate no tienes que ir al monte sin ahí como él lo hacía pero puede estar en tu propio monte sin ahí en tus altos aposentos y ahí meditar y hablar con alguien que hace mucho tiempo es probable que no hables contigo mismo háblale amigo mismo y amigo mismo te dirá lo que hace mucho es necesario que escuche deja de escuchar el ruido social y empiece a escucharte internamente esta es mi opinión pública y la hago con todo el interés de que tú empieces a reflexionar de que si quieres llegar a tu objetivo la única manera de hacerlo es centrándote en mejorarte no podrás y escúchalo bien apoyar a otros si deja que tu cuerpo se deteriore que tus emociones se deterioren porque en la medida en que tu cuerpo está fuerte y tus emociones están fuertes tú podrás ayudar por más tiempo y a más personas es una decisión una decisión sabia muchas gracias soy Mariano Abreo y Volquez por Mamá volvemos en breve su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso en imagen pública consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir codificación de colores lenguaje corporal protocolo en reuniones de negocios imagen y perfil político entrenamientos in company imagen del vendedor exitoso comunicación persuasiva inteligencia emocional y encuestas de imagen cu кажется 809-422-7377 y 809-566-9934